¿Qué es la memoria de lo que se ha avanzado? Está bueno esto de valorar lo que hemos hecho para ver cómo seguimos avanzando. En primer lugar porque la memoria, la valoración de lo que se ha avanzado, lo que queda por hacer son cosas que yo creo que día a día y en cada actividad que nos toca tenemos que tenerlo en cuenta. El mundo está cambiando muy rápidamente como nunca y muy masivamente y también nuestro país. Y en ese proceso vemos cosas en el futuro del trabajo, en el futuro de la protección social que debemos analizar para colectivamente seguir construyendo el país mejor que todos nos merecemos y podemos hacer juntos. En este proceso, por ejemplo, esto que en estos días se haya aprobado continuar el proceso hacia la tercera planta de celulosa con la creación de nuevas empresas, las 600, de miles de puestos de trabajo, lo que va a significar para el centro y el noreste del país, la confianza que tienen los inversores de Finlandia en nuestro Uruguay, es parte de un proceso que venimos haciendo. Hace pocas semanas volvió a producirse el ensamblado en Uruguay de Citroën y Peugeot porque la calidad de la mano de obra uruguaya, dicho por los propios franceses, es mejor que la europea. Y eso es parte de lo que hemos construido y lo que los alienta a seguir para adelante. La construcción de la primera grúa por una empresa holandesa que tiene 400 años de antigüedad que fabrica 7 de cada 10 dragas del mundo y que está construyendo su primera draga acá en Uruguay y para luego de eso hacer mantenimiento a las que mantienen otros puertos del cono sur. Lo que significa el cable que nos conecta con Estados Unidos, lo que significa la descentralización de la educación terciaria en el interior del país con 15 centros, eso nos da potencialidad para seguir avanzando. En el proceso de que entramos en una nueva revolución tecnológica, un cambio de época y que queremos que nos vaya como nos fue en las anteriores, donde contrariamente a lo que algunos anunciaban en forma pesimista, hubo más empleos después de cada uno de esos cambios tecnológicos en la historia y también queremos que suceda en esta. Por eso lo que viene haciendo el INEFOP que ha multiplicado por 7 su capacitación, los empresarios y trabajadores en actividad, la culminación de los estudios, el acreditar los saberes de la gente que hace cosas y a veces no tiene el papelito, el pensar nuevas formas de producción y de trabajo, pero siempre con diálogo y con negociación colectiva. Nosotros no queremos, ni ahora ni para el futuro, un país donde no exista diálogo y no exista negociación colectiva en los temas laborales. Así queremos seguir construyendo este país. Así queremos avanzar también en los temas de seguridad social. Un país que, por ejemplo, en los últimos 10 años ha mejorado su productividad. Bueno, capaz que allí tenemos una forma de ver nuevas fuentes de financiamiento del sistema o lo que significa la combinación de las contribuciones de los obreros y los trabajadores y los empleadores con los impuestos o con lo que puede significar los nuevos cambios que se están dando en el mundo del trabajo. Esto que significa ver la realidad de la nueva inmigración. Esa inmigración que desde el 2010 positivamente viene al Uruguay y donde casi la mitad de los nuevos inmigrantes tienen formación terciaria. Este país que se construyó con inmigrantes laburantes de trabajo ahora tiene una nueva oportunidad histórica con las nuevas migraciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!